Hernández, si nos acompaña señora Para el jurado, el mejor actor 2007 es Bachi Butini Bachi entonces va a recibir a esta lluvia como mejor actor Mejor actor ¡Bravo! ¡Bachi! ¡Bachi! Es lindo también recibir el aplauso de los colegas De los otros artistas Que saben del esfuerzo de la trayectoria de Bachi ¡Bravo! Inmediatamente vamos a pasar Nos quedamos con el propio teatro Pero mejor actriz Y Tata Ancredio va a hacer entrega de este premio A mí durante el 2007 ¡Gracias!